¡Susana Jiménez! No me reconocieron por la gorrita. ¿Puedo entrar? Uy, este pelón le tengo, bro. Bueno, bueno, listo. Me mando igual. ¿Sabes cómo entro yo, querido? ¡A ver! ¡No! ¡Se coló! ¡Ven a coló! Me colé, me colé. Vamos a mostrar todo lo que es el estudio de Susana, todo lo invitado. Él va a estaje, va a estaje. ¡No! Él va a estaje, me dicen acá. ¡Marley! ¿Qué hacés? Vení, saludame. Pero mirá, es un pedo de jirafa. Muy alto son ellos. ¿Qué vení a cambiar la lamparita del estudio? ¡Qué lindo! ¡Está, pero te ha hecho un pibe, Marley! ¡No sabía ver! Che, y de ahí arriba se ve Colonia, ¿no? Se ve todo, se te ve toda la pelada, todo. ¡Qué pelada, pero una porra amada! ¡Ya, Marley! ¡Te quiero mucho! ¡Qué lindo! Vení, vamos a ver quién más viene. ¡Patricio Jiménez! ¿Vas a cantar acá? No, hoy no. Hoy vine a ver, a acompañar. Se van a perder los cantos tuyos, los cantos tuyos. ¡Eh, mirá quién está acá! ¿Cómo te va? ¿Vos lo conocés? Se va a casar en diciembre. ¿En diciembre se cae? ¿Vos le peinas a la mujer? Pero con mucho gusto. Pero gratarola. Por supuesto. ¿Sí? ¡Este es un genio! ¡Te lo conseguí gracias, Miguel! ¡Nos vemos! ¡Qué lindo que es! Che, ¿no es igual a Elton John? A ver quién más está venido. ¡Sorpresa! Mirá quién está acá. El más grande de todos este. ¿Vas a actuar algo ahí? Estoy en el programa de Susana Jiménez. Sabés quién es la abuelita, ¿no? Porque yo ya me di cuenta. Quiero saludar a todos. Me encanta lo que hacen. Me divierte mucho esta nueva etapa. Me encanta lo que hacen. Así que les mando un abrazo a todos. ¡Chao, Antonio! ¡Chao, nene! ¡Vení, mira aquí! ¡Hola! ¡Me da un abrazo, ¿no? ¡Ricardo! ¿Llegó la cábala, eh? ¿O no? ¿Dónde va? A veces sí, hombre. ¿Qué está con sueño? ¿Qué me hace medio esta veces sí? ¿Vos sos la pata de conejo? ¿Quién no te tiré pa' atrás, Darío? ¿Vos sos, nene? Unos car te ganaste, querido. ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Estás medio pa' abajo? ¿Qué te pasa, hombre? Un calzadito. ¡Ay, qué lindo! Bueno, va. Que la pase lindo, Darío. Sí, nos vemos. Gracias, igual. Qué lindo que es. May. Esperá. ¿Qué es ese, loco? Mirá lo que es, señorita inglés. Mirá qué pinta que tenés. ¿Y qué no te viniste con la pollerita? ¿Ves, loquita? Que hace frío, ¿no? Te agarra el frío en el tururú y después con los pantalones está mejor. Y las medias, tres cuartos. ¿Te quedan cortitos los pantalones? Está bien. Pégate el estirón, loco. Me gusta, mi Lorena. ¡Qué pedo! Mirá qué tío, la gente. Está cada vez más piba, lena. Muchas gracias. ¿Ven a ver a tu amiga? Por supuesto, vengo a acompañarla siempre. Qué lindo que sos. Mirá qué linda estás. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, eh. Yo también te veo bárbaro, eh. Te digo, eh. Ya como combinaste la ropa. No estoy... No. Esto te quedó bárbaro. Viste qué pinta, señorita inglés. ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Ya viste! Así, carne y uña conmigo, loco. Loco, loco. De que cantaba bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco, vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hay que tocar el piso! ¡Vamos! Esto, mirá qué pinta que él tenía ahora. Ahora está 10 puntos. ¡Era un croto! ¡Ya! 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 Te va a pasar, te va a pasar. Te va a pasar. Amigo, amigo. Yo soy amigo de Darín. ¡Lijardito! ¡Esto es gordo! ¡Le tengo una bronca allá! ¡Qué gordo, hijo de mí! ¡Arrancó Susana! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué hacés, Susana? ¿Cómo andás? ¿Bien? Susana, corol. ¿Te mandó flores o no te mandó? ¡Es un croto! ¿Lo ves el programa de corol o no? ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Así! ¡La cañita voladora! ¡Eso! ¡Vamos, Susana! ¡Te quiero! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá la que te mando, nena! ¿De cuándo te conozco? ¡Vení a ver el mozo que está al lado! ¡Vení! ¡Mirá, nena! ¿Eh? ¡Está mejor ahora! ¡Viste! ¡Ahí tenés! ¡Viste! ¡Ahí tenés! ¡Viste! ¡No estaba el pavón en la tele! ¡Está hecho una piba ahora! ¡Mirá! ¡10 puntos! ¡Te quiero, Susana! ¡Para mí! ¡Que me la guardo! ¿Para qué la querés? Susana, Dios, bueno, te mando un beso y todo, ¿eh? ¡Hasta hizo la candida voladora! ¡Vamos! Bueno, ya terminé la nota con Susana. Me vuelvo para casa, che. Mira, te sí que no me lo crucé al gordote, si no le meto un esquiapo, que ya veis que... ¡No! 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 ¡Vos estás en el auto o te llevo? Te llevo para... porque está triste, ¿no? ¡No! Me voy, me voy yo. ¡No! 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 ¡No!